Los regatistas murcianos María Antonia Peñalver, Juan Luis Alegría, Sergio López, Manuel García, Sergio Barrio Nuevo y José Ángel Calvo se repartieron el sexto trofeo centenario que acogió el Real Club de Regatas de Santiago de la Rivera durante el fin de semana. Se dieron cita a 138 embarcaciones de la clase Snipe, Optimis e ILCA, procedentes de clubes de distintos puntos de España. La segunda jornada resultó algo complicada por los chubascos y un viento inestable y flojo, aunque permitió cerrar los Optimis con dos pruebas, lo mismo que para la flota de Snipe, mientras que los ILCA 4 y 6 que tenían en juego el territorial lo hicieron tres. La entrega de trofeos contó con la presencia de Sergio Martínez, concejal de Deportes y Agricultura de San Javier, Juan José Camarasa, presidente del Real Club de Regatas de Santiago de la Rivera, acompañado de Carlos Martínez e Ignacio Meseguer, miembros de su junta directiva, José Enrique Pomares, capitán de Navío y presidente de la Comisión de Regatas de Cartagena, Tomás García, capitán de la sexta flota de Snipe, Pedro López, secretario regional de la clase Optimis y Mauricio Ruiz, gerente y alcalde pedáneo de Santiago de la Rivera.